y aquí estamos otra vez con otro super vídeo así es señores la tan esperada plantilla de suscriptores por fin señores después de varios días de casi una semana y media de que había lanzado la convocatoria ya saben para los que lleguen primero esos son los que están aquí incluso en la plantilla titular y como lo pueden ver por aquí trae un par de sorpresas que tiene esta plantilla fenomenal por supuesto que sí y bueno pues mientras tanto vamos aquí en playar un poco con esta plantilla estamos enfrentando al rc de español así es de ese lado controlando muy bien aquí está se la está robando no se la lleva no se la llevó si se la quita pero de este lado tenemos a los mejores mediocentros del mundo ahí está el sander dieguito más hacia adelante tomando la delantera dieguito más va a atacar de ese lado aquí está de nuevo la paz alexander está que pedazo de gol qué maravilla de gol se ha marcado jose carrillo tenía que venir de la cantera mosquera por supuesto que sí un nivel impresionante de nivel catastrófico global una cosa enorme así es bueno aquí está luciendo este kid hermoso que ya les digo tenía que hacer algo genial por supuesto que si además de eso ya casi llegamos a los 35 mil suscriptores señores 35 mil eso es genial vamos hacia la barrera de los 100 mil después de eso el millón quien sabe hasta donde sea como sea pues ya saben que todos son unos cracks increíbles y bueno este es un gran regalo para ustedes esta belleza de kids hecha con el template de id escondigo y bueno tiene por ahí un detalle que no se alcanza a notar muy bien pero sin embargo pues una vez que abren la carpeta de archivos o si lo alcanzan a ver por ahí con los ojos tampoco se dio por el contraste de la luz pues aquí tiene esto tiene un patrón que está basado en una reproducción de vídeos a las líneas como particulares sí pero como sea bueno vamos a ver la plantilla de los suscriptores que alcanzaron a comentar rápido y por aquí está sé que van a faltar algunos bastantes se lo sé pero es que bueno quizás no pusieron algún dato se les fue una cosa o simplemente pues pues a la hora de hacerla y pues aquí está pero ya saben comenzando con el capitán de ese equipo de equipos de este lado tenemos a kevin alexander un gran crack que siempre comenta que siempre apoya y por supuesto que sí un fuerte abrazo para ti gran amigo gran hermano por supuesto monsteros por siempre ya te la sabes espero que siempre sigas apoyando hermano eres grande de este lado tenemos a jose carrillo team gamer por ahí conocido mundialmente por supuesto que sí otro súper campeón otro súper crack otro súper mosquero así es y bueno tenemos más por acá como digo lara garcía te mismo otro genial crack salud para frecky design también a tarjetina por supuesto que si este pibe galáctico se llore traído de quien sabe dónde porque vuelve una cosa para acá así es bueno de este lado también tenemos a justy blitz bueno ahí está este blitz por supuesto tenemos además cracks que quizás antes no los había visto pero sin embargo está por aquí por supuesto tenemos a jose moña también un gran crack que me estuvo viendo en la plantilla de esa pisa hasta que finalmente la traje y dije ya era hora de traerla y aquí está ahí está crack como la pedías con todos todos sus jugadores ya saben que yo siempre le traigo las mejores plantillas sé que hay otras copias canales sucios de esos que se dedican a robar plantillas y es por eso que les meten como 50 strikes y se lo merecen y lo saben lo saben por estar derretidos por estarte copianes y bueno pues que les digo aquí está este chico jose ya sabes un saludo pura vida mi hermano hasta costa rica así es y bueno que más que más puede decir es un gran crack y ya saben señores yo les tengo aprecio todos ustedes porque son geniales porque son mosqueros porque son súper poderosos porque vienen de legado mosquero de la sangre azul y los ojos arcos así es y bueno que les digo están los demás carácter que también comentaron hay porteros por acá como pueden ver a este crack por supuesto que sí tenemos a sorriso gaming este crack también por cierto por cierto que les puedo decir saludo suiz y ven suiz para vos y mi hermano pues sabe que es muy grande muy todo pues es una leyenda una leyenda como ranadino pues lo sabe hermano ven suiz saludo suiz y bueno que más aquí están bastantes cracks como lo pueden ver los que dije como comentaron en su momento que lo hicieron bien correctamente llenaron el formulario que no era tan difícil simplemente pues unos pequeños datos para que pudieran estar acá y bueno que les digo ah por cierto él también otro grandísimo crack está dentro de la élite de los mosqueros lleva bastante tiempo el canal ya lleva como dos años es genial increíble la fidelidad de estos cracks es increíble la verdad hasta me tomé a posibilal ciertamente que digo genial es increíble supremos por supuesto que sí y bueno pues que más tiene esta plantilla señores que más tiene esta plantilla además de decirles que comparten este vídeo por supuesto que sí y los demás también pues tiene este estadio kodoku el kodoku que bueno es un estadio que le puse nombre a japonés porque tiene la persona especial por supuesto que sí así es pero en japonés para que a ver quién lo puede traer así es de la persona que trajo a esta leyenda a este mundo así es y bueno qué más puedo decir tenemos aquí también este súper escudo que he creado en base a un botón de reproducción cuando se está reproduciendo el vídeo cuando se está acabando y en medio tiene una ranita porque es el símbolo de los mosqueros por siempre la rana que salta y si no llega hasta las estrellas se cae en la luna ok y bueno pues tenemos también este uniforme de portero diseñado especialmente para la ocasión porque ya saben que yo no les puedo traer unas plantillas y traerles kits feos de esos todos mal hechos sin templates sin nada sin logos que asco en serio he visto quienes suben plantillas así descaradamente y todavía tienen apoyo eso eso es una falta de respeto para el gran Dreaming Soccer legendario o sea por eso es que luego dejan de subir vídeos jajaja bueno como sea que les puedo decir pues aquí está esta genial plantilla compartan las señores tengan su pedazo de like por supuesto inviten a sus amigos a que se suscriban a este canal tan impresionante y bueno qué más decirles que aquí están las mejores plantillas por supuesto que sí todas todas las plantillas que busquen y por supuesto que se vienen más plantillas de la liga max sé que tardó un poco pero es porque los equipos están en temporada de ficha que se están fichando bastantes jugadores y es por eso que es pues hay que meter un poquito de eso ok saludos para julian gamer por acá tiziano droi también que estuve una plantilla por ahí que onda crack como estas saludos para ti también de este lado para gamer android a él también para manu garcía también de este lado para elliot gómez también que disfruta mucho de las narraciones que onda elliot como estas espero que te encuentres bastante bien para contenido de ls yt también un ídolo tenemos a carlos aniel hablando de dios por supuesto que sí de este lado tenemos a fabricio marcelo paico señores aquí está que onda crack tenemos a emanuel martínez también otro genial crack por supuesto para julian 4k de ls tú también lo sabes eres un ídolo eres grande eres un mosquero estás hecho para la gloria por supuesto que sí con el simple hecho de llevar ese escudo azul y amarillo así es también bueno luego me dedico a comentar en otros vídeos de canales pequeños por supuesto que sí para licra o lacra no sé cómo se dirá esto design y por supuesto un gran saludo para hola soy giovanni giovanni sabes que tú eres un capo y que seguro estás comentando ahora mismo y te digo que eres genial por supuesto mosqueros por siempre y nos vemos hasta la próxima adiós